¡Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa y mortal! ¡Llevar en alto siempre la bandera nacional! El superfecto distrital de Chocope, Carlos Lavarrera, hace un llamado a toda la comunidad para que los domingos a las 9 de la mañana acompañen en el izamiento del pabellón nacional con el objetivo de crear en los ciudadanos cultura de respeto y la importancia que tiene nuestra bandera el cual nuestros antepasados lucharon por defender nuestros colores Un llamado a toda la colectividad chocopana a que nos acompañe el día domingo todos los domingos a las 9 de la mañana a participar del izamiento del pabellón que lo realizamos acá en la Plaza de Armas de Chocope Sin duda es necesario guardar el respeto a nuestros colores patrios y a nuestros símbolos Esto es una manera de identificar obviamente toda la lucha que se tuvo para poder lograr la independencia de nuestro país también en defensa de eso de los héroes, el sacrificio que hicieron Exactamente, es un momento que todos debemos compartir y recordar venir y recordar nuestra infancia que yo me la recuerdo mucho saliendo de misa siempre nos quedábamos a mirar el izamiento del pabellón y eso hay que tratar de recordarlo acá ahora en Chocope que se ha perdido un poco Una buena iniciativa realizada por la subprefectura distrital en compañía de la Policía Nacional, Personal de Serenazgo y Ejército del Perú se hace la cordial invitación a la población a participar de esta importante actividad protocolar Todos los domingos se realiza a las 9 de la mañana Lo realiza la subprefectura distrital de Chocope en compañía de los personales de Serenazgo, Policía Nacional y ahora el personal del Ejército Muchas veces el señor alcalde nos acompaña también o cualquier otra autoridad Como les vuelvo a repetir, les invito a que participen a este acto simbólico nacional a que nos acompañen para no perder este patriotismo demostrarlo como siempre lo ha sido la colectividad chocopana Todos los domingos a las 9 de la mañana vengan para participar y acompañarnos Llevar en alto siempre la bandera nacional Tal la llevaron gloria y honor Que los peruanos de inmensa y de amor Arriba, arriba, siempre la bandera nacional Arriba, arriba, siempre la bandera nacional